Y aquí estamos disfrutando de un rico menudo con pata, miren nomás que ricura, vamos a echarnos un menudito ahorita y mañana nos vamos a echar una cabecita en el pozo en Barbacoa, así es que vengase a disfrutar acá a la sierra, miren nomás el que estaba enfermito miren como anda ahora, salud racita, bendiciones para todos. Y aquí tenemos la cabecita de res que vamos a meter para mañana ir a mis compañeros y sus familias aquí nos la vamos a chingar. Y aquí tenemos la cabecita de res que vamos a meter para mañana ir a mis compañeros y sus familias aquí nos la vamos a meter. Con unas tortillas recién hechas chingados. ¡Saludos racitas! Pues huele... ¡Saludos racitas! ¡Saludos racitas! ¡Saludos racitas! ¡Saludos racitas! ¡Saludos racitas! ¡Saludos racitas! Algar no her Door, algar no va a desaparг console. Miren racita, ahorita se les va a caer la baba, saludos. Mira nomás, mira. Mira, mira. Miren, bebe la vez que tal. Ahorita estarás viendo. Mira, miren. Mira nomás. ¿Qué ves, Sire? Se está riendo. Y esto es lo que quedó racita de la cabecita. Mira cómo quedó. Hay muchas garras para comérnosla. Así es que. Miren cómo se ríe. Cómo se ríe ya. Se quiere que nos la comamos. Saludos a todos. Y vamos a ver cuando hacemos una allá en Monterrey para disfrutarla. Y aquí estamos ya disfrutando de la barbacoa. No puedo sacarla ahora. Aprovecho racita. Aprovecho racita.